¿Cómo podría Nicolás Maduro salirse con la suya en la situación que tiene en Venezuela de una manera constitucional, institucional, democrática, sin aparentemente generar o dar una imagen de agresividad, violencia y represión? Y además perpetuarse en el poder. ¿Cómo podría hacerlo? Quizás podría preguntárselo a Pedro Sánchez, porque sí que ha dado con la clave para conseguirlo de una manera institucional, constitucional, democrática y amigable. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar el plan de Nicolás Maduro para anular el resultado electoral y además parecer como víctima de esa anulación con el fin de darle la vuelta a la tortilla en una de las mejores obras de manipulación masivas más dignas del mejor Pedro Sánchez. Es más, está copiando de Pedro Sánchez. Este es cómo va a acabar, de hecho, el juicio a Begoña Gómez. Anulación para reiniciar, volviendo desde la casilla de salida y entonces tener más tiempo para poder salirse con la suya. ¿A que no? Venga, quédate conmigo porque lo vamos a descubrir. Vamos allá. Así es, Iván Duque, el expresidente de Colombia, ha dado con la clave y ha trasladado a la sociedad, al mundo, cuál es el plan oculto de Nicolás Maduro. No olvides que hoy, día 6 de agosto, vence el plazo que se había dado al Tribunal Supremo de Venezuela para deliberar quién es el ganador de las elecciones. Todos esperan que el Tribunal Supremo de Venezuela, que está siendo controlado por Nicolás Maduro, dé finalmente la victoria a Nicolás Maduro. Pero fíjate cómo podría ser un golpe de efecto a lo Pedro Sánchez que descoloque a todo el mundo y que haga que el Tribunal Supremo, en lugar de dar la victoria a Nicolás Maduro, directamente declare que las elecciones no han respetado todos los cauces, los puntos, los criterios constitucionales, no se ha podido recuperar gran parte de las actas y que, por tanto, no es posible decretar al vencedor y que, entonces, hay que volver a elecciones, hay que repetirlas. A que sería un golpe de efecto más digno del mejor Pedro Sánchez, como esas cartas, como esas cosas que hace Pedro Sánchez que, de repente, dan la vuelta a la tortilla para volver a su favor la situación. Y tú me dirás, ¿y qué va a ganar a favor Nicolás Maduro? Sí, pudiendo controlar al Tribunal Supremo, directamente que el Tribunal Supremo le dé la razón. Ya, pero estaría demasiado cantado. Y lo que quiere Nicolás Maduro es transmitir una imagen de neutralidad institucional y de división de poderes. Claro, si puede conseguir salirse con la suya y, además, transmitir una imagen de separación de poderes, será mucho más valiosa para él esa victoria, porque a la vez se garantizará tener bastante personas que le sigan siguiendo y que no duden acerca del amaño, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que cuanta más personas sientan la presión del Estado, cuanta más personas sientan que Nicolás Maduro está reprimiendo, está saliéndose con la suya de manera autoritaria y usando todas las herramientas de las que puede disponer desde el Estado, más transmitirá la imagen de un líder autoritario. Y esto no le va a gustar a los venezolanos. Entonces necesita ganarse los favores, ganarse la simpatía de los venezolanos y hacerles creer que el Estado está dividido en sus funciones, que son autónomas, independientes y, mientras tanto, garantizarse la victoria a través de otra vía, que es una vía más oculta, la vía del embrollo, del engaño, la vía del silenciar a la disidencia, mientras tanto, tal como consiguió con María Corina Machado, inhabilitándola de manera constitucional e institucional, diciendo que como había participado del intento de golpe de Estado, en fin, de embrollo electoral del anterior presidente, Guaidó, entonces no podía ser candidata a las elecciones, ¿no? Entonces, en la medida en la que Nicolás Maduro consigue crear relatos que sean más creíbles y que hasta incluso pueden hacerle parecer víctima de una situación, sabe que saldrá con la suya, saldrá ganando. Sí. ¿Y dónde está el victimismo en esto? Pues muy claro, en el hecho de que, en la medida en la que el Tribunal Supremo dicte que las elecciones generales son nulas porque no es posible recuperar todas las actas debido a ese fallo o esa falla en el sistema de seguridad que provocó el hackeo de Elon Musk, como lo dice él, pues tendrá un argumento grandioso para decir que no es justo, que él había ganado las elecciones y que es una pena que se tengan que repetir, no está de acuerdo con ello, pero acata la decisión del Supremo. Entonces, él parecerá como una persona demócrata que acata la justicia, mientras tendrá al otro lado a quienes, a unas personas que dicen no es justo porque nosotros presentamos las actas, las elecciones son legítimas, nosotros no vamos a ir a unas segundas elecciones. Entonces, imagina de qué parte se pone el pueblo teniendo de un lado a unos que no aceptan cómo se ha pronunciado la justicia, y a otro que, aún dando la idea que está perdiendo, percibiendo la idea de que va a perder porque dice que había ganado las elecciones, hace esa concesión y dice, venga, vale, pues si no hay otro remedio vamos a ir a nuevas elecciones. Claro, el pueblo estará viendo ahí que hay una parte que, aún perjudicada, acepta ir a nuevas elecciones y otra parte que no lo acepta. Está claro que con esta maniobra masiva de manipulación, Nicolás Maduro va a hacerse percibir como un líder mucho más amigable, mucho más comprensivo, mucho más dialogante que la otra parte. ¿Y la otra parte? ¿Qué interés tiene en no ir nuevamente a elecciones? Puesto que, tú me dirás, oye, si han ganado una vez, pueden ganar otra. Sí y no. Podrían entrar en este juego, pero primero, por una cuestión de principio, ¿por qué? Deben entrar a un juego en el que han sido poco a poco conducido como en un embudo a través del embrollo, a través del engaño, a través de la manipulación. Eso es primero, una cuestión de principio. Y segundo, esas elecciones no serán iguales. Están permitiendo, están abriendo la puerta a que se abra un nuevo proceso electoral con el que Nicolás Maduro puede salirse con la suya, cambiando algún procedimiento, utilizando incluso el argumento de que como ha habido un hackeo, ahora hay que controlar mejor las, digamos, las actas electorales y que no se puede utilizar el mismo sistema. Y entonces implantar un sistema diferente con el que él puede manipular más fácilmente los votos. También es cierto que ganaría tiempo y ese tiempo le permitiría encarcelar masivamente a los disidentes. Por tanto, tener, digamos, menos votos en contra y abrir las cárceles a todos aquellos que le vayan a seguir. Por tanto, generar más redes clientelares de intercambio de votos con el fin de disponer de más votos en las próximas elecciones. Por tanto, el ir a una segunda elección es no solo una cuestión que para los actuales ganadores no es justa porque va en contra de los principios electorales, sino que además les abre la puerta a exponerse a toda una serie de embrollos. Le da tiempo a Nicolás Maduro a aplicar toda su maquinaria represiva con el fin de eliminar votos, controlar mejor el proceso electoral para al final salirse con la suya. Pero tú me dirás, ¿pero esto realmente es viable? ¿Esto, Roberto, de dónde te ha sacado esta información? Iván Duque, el expresidente de Colombia, que está en continuo contacto con las fuerzas, la antigua oposición que ahora ha sido elegida como presidencia de Venezuela con el entorno del mundo González. Y Corina Machado ha comentado esta eventualidad, la vamos a escuchar en este recorte de radio. No tengo otra cosa. Básicamente vamos a escuchar la radio. No tengo imágenes. Pero este es Iván Duque que habla. Apartamos del avance en que esa posibilidad es una de las trampas que quiere articular la dictadura de Nicolás Maduro. El triunfo de Edmundo González fue no solamente apabullante, sino diáfano. Gracias a la valentía de los testigos electorales de la resistencia democrática, se han conocido más de los 82% de las actas que muestran además que la victoria es irreversible. Entonces, toda vez que Maduro ha tratado de justificar un supuesto ciberataque, y ahora habla de ciberfascismo y demás, él ha tratado de lograr dos cosas. Uno, que se pueda reimprimir el material inmanipular, pero eso es imposible toda vez que ya se conocen más del 82% de las actas. Entonces, lo que están buscando es, con el argumento del tal ciberataque, que se diga que no se puede reconstruir todo el material electoral, y que por lo tanto, lo que se buscaría a través del TSJ, que está al servicio de este tribunal en el Supremo de Justicia, que está al servicio de la dictadura, declare nulas las elecciones y las vuelva a convocar para el mes de diciembre. Y eso estaría posiblemente contando con el apoyo de Colombia, de Brasil y de México. Eso es una trampa. Y es una trampa para que el dictador se quede en el poder, para seguir manipulando al pueblo, para ganar tiempo, para quitar presión internacional, y estaría buscando una supuesta liberación de detenidos para darle esta especie de consentillo a los sectores de la resistencia democrática, mientras hable en un tan supuesto proceso de negociación. Todo eso es una trampa, y por eso lo he alertado, y lo he alertado para que no vayamos a caer en ello. Ahí no hay ninguna otra cosa distinta que reconocer la victoria apabullante del mundo González, y facilitar la transición a la democracia en Venezuela. Es que eso es una trampa, y es una trampa para que gane tiempo el aparato represivo de la dictadura, para que se arrecie la intimidación. Aquí entonces estaríamos en una circunstancia vergonzosa, y es contra todas las adversidades, la resistencia democrática fue a las urnas. ¿Qué adversidades? Número uno, tuvieron que escoger sus candidatos sin el concurso del sistema electoral. Número dos, inhabilitaron a María Corina. Número tres, inhabilitaron a Corina Lloris. Número cuatro, detuvieron a las personas más cercanas a sus equipos. Número cinco, les impedían cualquier uso de mecanismos de difusión en todo el país para hacer la campaña, y fuera de eso, les impidieron a ellos tener no solamente observadores internacionales independientes, sino también poder contar con la presencia en el CNN. Contra todas esas adversidades, logran un triunfo apabullante, logran captar con la valentía de los sentidos electorales más del ochenta y dos por ciento de las que han sido difundidas públicamente. Entonces ahora lo que quieren es argumentar para repetir las elecciones, es decir, el partido lo ganan siete a uno, y dicen que como el árbitro estaba drogado y cercado, hay que repetir el partido. Es una gran trampa al pueblo venezolano y por eso es muy importante que entendamos que si Colombia, Brasil y México se prestan para esta trampa, lo único que van a estar buscando es quitarle tiempo a la dictadura, quitarle presión internacional y lancelar a todo un pueblo que hoy está en las calles llamando por la libertad. Fíjate cómo Iván Duque retrata tan fácilmente la situación y habla de otros países, Brasil, México, Colombia, países que por sus gobiernos, mejor dicho, los gobiernos de esos países están alineados con Nicolás Maduro y podrían ejercer depresión como para decir, venga, vale, a la mala vamos a aceptar el pulpo como animal de compañía, vamos a aceptar que se repitan las elecciones. Pero claro, esas elecciones no serán las mismas. Hay que considerar que Nicolás Maduro está reprimiendo los medios de comunicación. Ha hablado del cierre de WhatsApp, ha hablado del cierre de TikTok, de Instagram, que básicamente son los canales a través de los cuales Corina Machado, El Mundo González, su oposición, se comunica y por tanto ir a nuevas elecciones serán las nuevas elecciones en unas condiciones mucho más extremas, mucho más limitadas para la oposición para poder prevalecer. Y aún así, ante una imagen a través de la cual él habrá dado la vuelta a la tortilla, él aparecerá como la víctima de todo porque había ganado pero no pudo demostrarlo y que además va a ser el demócrata, el benevolente que aún siendo perjudicado va a aceptar jugar nuevamente el partido, ir a nuevas elecciones cuando son los otros, los ultra, los fascistas, los que no admiten un diálogo, no admiten una posibilidad de nuevas elecciones. Mientras, entre bastidores detrás de toda la fachada, está descargando, desplegando toda su maquinaria represiva contra los venezolanos para poder ganar tiempo. Fíjate, esta es la maquinación y lo mismo estamos viviendo en España, es el mismo sistema psicológico de manipulación con el caso de Begoña Gómez. Básicamente es deslegitimar a la autoridad, deslegitimar al trabajo que se ha hecho, deslegitimar al juez penado para que el juicio se declare nulo y que se reinicie eventualmente. Cuando no puedes ganar una situación, esparce más barro que puedas, más fango que puedas, sumérgela en el barro, en el fango, con el fin de enturbiarlo todo para que, al final, con todo el caos que se genere, sea imposible seguir adelante, haya que hacer borrón y cuenta nueva y en ese borrón y cuenta nueva ganas tiempo para al menos jugar nuevamente, volver a barajar las cartas, como buen jugador de póker, a ver si en la próxima mano vas a tener unas cartas más ganadoras. Esas son las estrategias de Nicolás Maduro a un lado de Charco, Pedro Sánchez al lado del otro y que, básicamente, está tratando en una situación desesperada de salirse con la suya y, además, aparecer como las víctimas y aquellos que, en fin, son benevolentes y acatan las normas contra aquellos que, sin embargo, agresivamente están tratando de forzar situaciones insostenibles. Fíjate que paralelismo, fíjate una vez más, el aparato manipulador típico del narcisismo, llamémoslo así, a favor de los grandes mandatarios que, luego, hay que salvar las distancias con respecto a, en fin, cada cual que utiliza las herramientas de la que le pone a disposición el Estado para poderse salir con la suya. Maduro tiene unas, Pedro Sánchez tiene la otra, tiene otras diferentes, muy diferentes, otras circunstancias, pero en el fondo, el mecanismo mental, la estrategia de manipulación, en el fondo, tiene la misma origen, tiene la misma esencia, es básicamente la misma, es el mismo sistema con las herramientas, aplicado con las herramientas de las que cada uno de los dos dispone, a un lado del otro del charco. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor toda esta maquinaria, a comprender mejor cómo un mandatario puede llegar a salirse con la suya y instaurar una dictadura de una manera amigable, apareciendo incluso él como el demócrata y haciendo parecer a los otros, dándole la vuelta a la tortilla, dándole la vuelta a una situación para que al final los ultra parezcan los demás. Tremenda, tremenda la manipulación masiva. Pero, en fin, espero que la hayas visto y que me puedas decir qué opinas. Si algún tipo de manipulación tan refinada la has presenciado en tu entorno, en el trabajo, en el trabajo, hay muchas personas que funcionan así. Piénsalo en el entorno laboral, si has presenciado situaciones parecidas. En la pareja también, esas personas con las que inicias una conversación, una discusión, porque quieres reclamar algo y al final le dan la vuelta a todo y te hacen parecer a ti como la persona que está, digamos, agrediendo al otro y hasta incluso hacerte sentir culpable. Tremenda, ¿eh? En fin, si has vivido alguna de este tipo de situaciones, cuéntanosla en unas líneas. Seguro que a otras personas que están viendo este vídeo le va a interesar saber un poquito cómo esto se convierte en el día a día en la vida de la persona, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, porque los hay a diario y son muy frecuentes. Con esto de todo, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal porque vas a tener acceso así, no solo a estos vídeos que son para todos, sino también a otros vídeos extra que te van a ayudar a entender cómo funcionan los errores de pensamiento que todos podemos tener y que nos llevan a tomar decisiones erróneas que son contraproducentes respecto a nuestros intereses, al igual que ayudarte a reconocer cómo otras personas en tu entorno, en el trabajo, en la vida personal, en la pareja, pueden utilizar estrategias de manipulación para salirse con la suya utilizándote a ti, aprovechándose de ti, de tu buena fe. En fin, si quieres tener acceso a eso, pero tendrás que hacerte miembro en una de las tres membresías, tres diferentes tipos de membresías que tenemos en el canal, en la caja de descripción te dejo el enlace para que puedas elegir la tuya. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo.